Tuvimos la reunión de gabinete, concretamente planificando estos casi 50 días que quedan de gestión. Hay todavía muchísimas cosas por continuar, dejar todo muy bien ordenado para la próxima gestión. También di la directiva, nosotros tenemos una ordenanza que presentamos y sancionamos en nuestra gestión que regula todo lo que es el traspaso con toda la información, la documental que tiene que respaldar la información. Bueno, eso también se empieza a preparar a partir de la semana que viene y tiene que estar terminada 10 días antes de que asuma la próxima intendenta. Y también hoy definimos los parámetros para el proyecto de presupuesto 2024, que es un número muy importante. Va a ser aproximadamente 65.000 millones de pesos el presupuesto 2024 del municipio de la ciudad de Paraná. Se destaca lo que es inversión de obras públicas, que de esos 65.000 millones, 28.000 millones de pesos va a ser para el plan de obras públicas para el 2024. Es un número muy importante, histórico, y eso se logra porque el municipio se ordenó, se ordenó perfectamente las cuentas, queda totalmente equilibrado desde lo presupuestario, financiero, económico. Eso nos permite preparar el presupuesto más importante, históricamente el más importante desde el punto de vista proporcional frente al monto total. Esto aún teniendo en cuenta que no está incluido el anexo 5. ¿Qué es el anexo 5? Todas las obras que son financiadas con fondos nacionales y provinciales. O sea que todo lo que puede venir con financiamiento nacional y provincial, que ya también está previsto, implica que el número sea aún superior. Así que es un número que dejamos para la próxima gestión, que va a permitir continuar las obras, que son financiadas con fondos municipales, encarar nuevas obras que tenemos proyectadas. Así que eso también es una gran satisfacción porque cuando nosotros asumimos la gestión no teníamos plata ni siquiera para reparar la cubierta de un camión y ni siquiera pudimos pagar los sueldos durante ese mes de diciembre, tuvimos que pagarlo en enero del año siguiente. Bueno, todo eso ha quedado totalmente resuelto. Una planta de personal totalmente disminuida frente a la cantidad que teníamos al inicio de la gestión. Así que bueno, un gran ordenamiento que habla a claras que se transformó realmente el municipio en una gran empresa de servicios que obviamente hay que cuidarla en las próximas gestiones. Gracias. 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 Gracias.